En medio de todo eso hay uno que se lleva de encuentro absolutamente a todos y ese no es otro que Fernando Oliveira, quien después de todo lo que hemos visto hay gente que todavía pues parece que le reconoce algún tipo de autoridad y ojo que ni siquiera se le ha comprendido dentro de la investigación por la millonaria coima porque fue una millonaria coima de Odebrecht por la interoceánica esa carretera por la que se acordó pagar un soborno de 34 millones de dólares pero Toledo solo se le dio 20 millones y en el que Oliveira jugó un papel importantísimo porque Toledo obviamente no pudo hacerlo solo menos cuando tenía al frente una contraloría que le ponía una y otra reserva al contrato y quien se encargó en la cancha de pelearla para que todos los filtros que intentaban impedir el proyecto corrupto fueran levantados a confesión de parte, relevo de pruebas escuchen este memorex que no hay que pasar por alto Ortiz, repito, y su equipo, el viceministro todo transportes, pro inversión, economía ahí estaban, fuimos a la contraloría a las 5 de la tarde y terminamos a las 2 de la mañana trabajando explicándole a los técnicos de la contraloría con documentos, con pruebas en una observación que era fundamental y que era nuestra posición si no se levantaba la acusación de que había una sobrevaluación del 100% en la carretera interoceánica ese contrato no se debió haber firmado y se levantó esa observación y el 4 de agosto cuando se iba a firmar el contrato a las 12 y media del día a las 10 de la mañana el contralor mandó otro oficio diciendo que no se podía porque los contratistas tenían juicios abiertos con el Estado y de nuevo ¿quién estaba allí para contribuir a resolver el problema? ¿quién? con toda modestia Fernando Oliveira con toda modestia Fernando Oliveira el hombre que levantó todas las observaciones incluso en horas de la madrugada respecto a los costos que estaban sobrevalorados el que levantó la observación de que la empresa tenía juicios con el Estado y por tanto no podía firmar contrato y simplemente se sentaron en eso como si fuera simplemente una leguleyada el mismo lo dice yo modestamente me encargué de eso y ahí estaba luego en la foto con Barata presente y él bien contento sellando por todos lados este contrato de corrupción se puede ser tan pero tan digamos cínico por no decir otra cosa la verdad que pues digamos un mínimo de respeto a un país harto de esas lacras y un poco más de consecuencia pues con una verdadera lucha anticorrupción de parte de quienes no paran de convocarlo viejo